¡Suscríbete al canal! He parado un poquito a ver si otra gente reaccionaba, pero todo el mundo era pendiente de mí, al final me tocó trabajar. Lo que fue poco usual fue la aparición de Jonathan Caicedo del Strongman, el ecuatoriano, que se adjudicó con los puertos de primera de la Mona y el Trigo. Tuvo fondo para redondar la hazaña, quedándose con la etapa y el liderato luego de 3 horas 59 minutos y 14 segundos. Después de hacer una emboscada en Guaduas y se nos dio y al final me venía sintiendo muy bien. Para aquí al final supe aprovechar y pues se me dieron las crozas gracias a Dios. Solo 2 segundos lo separan de Juan Pablo Suárez en la General y 39 del séptimo lugar, ocupado por Daniel Osorio del Orgullo Antioqueño. Este martes se disputará la quinta fracción sobre 171 kilómetros desde Tocantz y Pasta Sogamoso con perfil para velocistas.